Los consejos que te di, ¿te vinieron bien? Gracias por el aviso. No pasa nada, amigo. Es lo mínimo que podía hacer. Quedamos en la granja de calabazas de Fitzwilliam Place. Ven y no te arrepentirás. Te lo prometo. Vale. ¿Quieres hacer un intercambio? No te andas con tonterías. ¿Qué les pasa muy? Ya te haces con tonterías que te hará. ¡Pero qué has dicho! No creo que alguien me hagubsle saber hoy al resguido. Tengo una clave, necesito saber lo que no es estar Shoj someone. ¡Suscríbete! 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 De hecho, no sé por qué eso no está de fábrica Ok, tranqui Me duelen las activaciones Ah, pues literalmente, no quería trabajar por yo qué sé por qué, pero... Vale ¿Qué puedo hacer por ti? Más que ayudar, me da más trabajo Buena elección Buen intercambio Gracias por todo Estoy haciendo esto porque vamos a ir a la otra zona del Sai Vamos a necesitar muchos cuchillos Vale ¿Qué pasa, que a veces el ruido de las palas es demasiado fuerte? Y bien, las amoteas ya cortaba lo suyo. ¡Buena compra, colega! ¡Vaya ojo tienes! Pásate a verme cuando quieras. En efecto, 105. 10-5 No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué significa? Nada. Primero lo sé. ¡Ah! Hola, Peque. Espero que Matt sepa lo que es. ¡Aló! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! cuando tenía perro, cuando cuando se escapaba también era era una cosa aunque el mío cuando se escapaba era más por porque estaba el tipo de momento este de que el perro quiere sí, sí, es lo que iba a decir contacto con otros perros no, 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 no Yo creo que me da tiempo. No, 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 no. Misión de sigilo. Pero, ¿por qué? ¿Son mejores o son más complicados? Vale. 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 Falta uno. Eso no se mueve Me hace mala pegada Me preocupa como el que está ahí al fondo se mueva Ese es el que me preocupa Vale Todo es muerto Pela, pela Me encanta que los Los de esta zona como son nivel tan bajo Literalmente me los cargo de De dos cuchillos Puedes competir El que tiene más velocidad. El que tiene más velocidad. El que tiene más velocidad. Las fronteras europeas deben cerrarse inmediatamente. Los servicios aéreos y ferroviarios civiles deben suspenderse. Los gobiernos nacionales deben introducir las siguientes medidas civiles. Aislar a los individuos que se crea que están infectados. Poner en cuarentena al que haya estado en contacto con ellos. Emitir inmediatamente órdenes de permanecer en casa. En cuanto a los muertos, los cuerpos deben ser incinerados. Aplicar las restricciones ahora ralentizará la propagación. Necesitamos tiempo para crear una vacuna y hemos empezado a trabajar con empresas del sector privado. Nuestra rapidez en las próximas semanas decidirá nuestro destino. Nuestra rapidez en las próximas semanas decidirá nuestro destino.